Por un lado estamos ya en una tercera edición, una tercera edición de un circuito de triatlón que nació pues un poco respondiendo a esa petición, a esa iniciativa que había que emanó de forma popular por abajo de los clubes, de la gente, de los triatletas de la provincia de Castellón que, bueno, pues que habían diferentes pruebas y se veía la necesidad de crear este circuito. Ya es la tercera edición, con lo cual significa que es un circuito ya consolidado e incluso este año creciendo pasamos a tener una sede más, como es la de Vinaroz que, como bien decía Arturo, es de las míticas en este deporte en la provincia de Castellón y, como decía, viene a responder a esa idea del deporte popular un deporte popular que desde la Diputación, desde el Gobierno Provincial, estamos apoyando con diferentes circuitos yo, que ya llevo unos años aquí, he hecho la vista atrás y empezamos el primero de los circuitos fue el circuito provincial de carreras por montaña, el circuito de Diputación y era el único circuito que teníamos como deporte popular hoy en día hablamos de nueve circuitos, con lo cual creo que estamos dando respuesta tanto a carreras asfalto por montaña, BTT, también con diferentes circuitos, duatlón, diatlón en verano también el de vole y playa, con lo cual el de carreras nocturnas también en invierno dado que el calor también hace más complicado que por el día se pueda correr es decir, intentando dar respuesta a ese deporte popular que por un lado lo que estamos haciendo es, como bien decía Jovanca, dar respuesta a toda la gente de Castellón que de forma fácil pueda practicar deporte pero por otra parte también estamos dando esa posibilidad a gente de fuera que venga y descubra los lagos, la costa, la montaña, nuestras carreteras que evidentemente es un gran escaparate, un gran lugar donde poder hacer deporte como es la provincia de Castellón